Señor presidente, quiero también expresar la preocupación del gobierno de Colombia por los hechos que desde el 18 de abril afectan a Nicaragua, con un saldo importante en muertes y en heridos. Manifestamos nuestras condolencias y solidaridad con las familias afectadas. Destacamos el informe preliminar y las 15 recomendaciones presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y apoyamos la disposición para integrar a la mayor brevedad un grupo interdisciplinario de expertos independientes que contribuya con las autoridades locales en el esclarecimiento de investigación de los hechos. Esperamos que el Consejo Permanente se mantenga informado y atento a la evolución de la situación en Nicaragua.